Hola mi gente, buenos días, saluditos para todos ustedes, ya andamos por aquí, un nuevo día, gracias a Dios Así que espero que se encuentren bien mi gente, hoy andamos aquí, es dominguito, pero ni modo, tenemos que trabajar Porque necesitamos acabar este trabajito y pues, para que nos den el cheque, si no, no vamos a cobrar Así que mi gente, saluditos, déjenme, les voy a mostrar como está hoy la mañana, bien rico Hoy amaneció más, más fresquecito, más fresco, así se mira la mañana mi gente, miren, vean Qué hermosura, y por aquí, miren, vean, los pajaritos están, canta y canta, qué bonito Les voy a mostrar este pajarito que canta muy bonito, ahí está, miren, vean Ahí está, ya bajó para abajo, allá salió, por ahí está Así que ese pajarito canta, muy bonito, canta de muchos, 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 ahora sin que muchos sonidos Así que hoy mi gente, llegamos un poquito tarde, ya son a las 9 de la mañana mi gente Miren, vean, este arbolito salió adentro de este, de este árbol, se mira muy bonito Así me han comentado muchos los comentarios que siembra uno en el palo, pero pues la verdad no, no he tenido tiempo mi gente Yo sé que por ahí hay muchas personitas que han dicho que siembra en el tronco una planta Y si es bonito porque aquí en este árbol hay mucho abono, muchas propiedades de la tierra que tiene, mucha vitamina Así que ese arbolito va a crecer muy bonito Este arbolito cuando viene, ahorita que ya viene el invierno, miren, vean cómo se están poniendo sus hojitas Rojitas, y se va a poner todo bien rojito, se miran bien bonitas sus hojas mi gente Yo les digo porque yo en la casa tengo una y cuando viene el invierno se pone bien rojitas sus hojas Así es que mi gente, como les comentaba, les dije que llegué un poco tarde Porque fui a la Jondipo a comprar lo que es la lámina, esta lámina que voy a ocupar Y pues la verdad, llegué como a las 7 y media, pero ahí no abren a las 7 y media Hoy domingo abren a las 8, así es que no pude este, ahora sin que tuve que esperar buen rato ahí Hasta que abrieran media hora, pero pues si el chalán anda con todo el chalán ya El chalán ya anda moviendo todas las herramientas y ahorita vamos a subir para allá arriba Vamos a empezar a cerrar ese gaibito mi gente Ahí les voy a mostrar, porque no les voy a poder grabar en cámara rápida yo creo Pero así está, ya luego van a ver la diferencia Ya luego voy a cerrar ese de allá adentro Otro que está por allá adentro Así es que mi gente, el muchacho ayer cortó los árboles Pero me sacó un gran susto mi gente, la verdad La verdad me espanté mi gente Me sentí mal, no sé por qué, pero Pero sí me sentí muy mal, no sé, no, no O sea, me sentí más mal por las niñas, por la niña que cayó, la verdad, por un poquito, la verdad Yo creo que la niña, si no hubiera estado la máquina, yo creo que la hubiera matado la rama mi gente Yo la verdad sí me espanté mi gente Dejé de grabar El señor gritó bien recio desde allá arriba Que andaba hasta allá en esa rama desde allá Y pues gritó y su esposa corrió Y cuando miré que el niño había corrido sobre la máquina había salido Pero la niña no salió mi gente La niña lo bueno que se pegó rápido a la máquina Se pegó bien pegadita a la máquina Y como las ramas cayeron encima de la máquina un poco Y las otras cayeron a un lado Pues la verdad no, este, no pasó a mayores, verdad mi gente Pero sí me sentí muy, muy triste Más que nada muy triste Porque pues pobre, este, mi amigo, ah, haciendo, o sea, haciendo, este, trabajando, ah Para pues, para pasar el día a día Y pues una desgracia sí Yo pienso que él se iba a deprimir Se iba a sentir muy mal Si hubiera pasado a mayores, verdad mi gente Pero pues, gracias a Dios no pasó a mayores Pero sí La verdad yo sí me sentí muy mal mi gente Muy mal Miren, vean, ahí fue donde cayó la rama En esa parte de ese árbol Pasó ahí, pasó, pasó, cayó Cayó ahí, todo ahí Y la máquina estaba aquí Lo bueno que la máquina, o sea Traía su protector, ya ven su protector que tiene arriba Se cayó porque lo aplastó Así es que ayer se lo quitamos el protector que tiene arriba la máquina Pero sí, este Como les digo, sí, la verdad sí La verdad sí me espanté mi gente Me espanté Me sentí mal Pero pues, ni modo La vida sí es Mi gente, pues ya terminamos Así que les muestro cómo es que quedó Así quedó el geibito Ya terminadito Así que nosotros nos vamos mi gente Porque se viene el agüita Ya se viene el agüita otra vez Hoy este día estuvo muy bueno El día muy fresquecito Algo este Esa parte de ahí también ya se acabó Así es que mi gente, pues Ahorita me voy a apurar a juntar toda la herramienta Porque ya viene el agua Y pues siren, aquí está toda la basura Voy a traerla a veces Para el jueves Porque el señor se fue de vacaciones Mi gente Y se terminó también esta partecita de aquí Así es que ya terminé Apenas mi gente Apenas acabo de De terminar Aquí tengo todavía la herramienta tirada Y luego también se hizo esta parte ¿Ah? ¿Ya quedó? Ok, sí Vamos, aquí hay otro clavo Así es que Nos vamos mi gente Porque Como les digo Se viene el agüita Ya gracias a Dios Terminamos Ya voy a venir otro día A poner La paipa Porque ya Ya este Ya me asaltó la paipa Pero ahorita no voy a venir Porque el señor se fue de vacaciones Hace un rato me Me dijo que Que ya se iba Y pues ya terminé También esa parte de aquí enfrente Y vean mi gente Esa parte de ahí Y pues así quedó mi gente El trabajito ya Gracias a Dios Como les digo Se terminó Todo esto Ya anduvimos casi aquí ¿Qué será? Seis días anduve yo aquí Trabajando Pues yo me despido de ustedes mi gente Espero se encuentren bien Saluditos para todos ustedes Y nos vemos en un próximo video Primeramente Dios Hola mi gente Buenas tardes Por aquí Les damos la bienvenida A este nuevo video Y por aquí estamos Yendo para La feria La feria Ayer querían Bueno Mis hijas querían ir Pero pues Su papá estaba trabajando Y él salió tarde Y ya pues cuando El problema es que Pues ya en la tarde Ya no disfruta uno Mucho tiempo Porque luego se forma La cola bien larga De aquí que pasa uno De aquí pues que Las niñas suban En cada fuego También Luego la cola está bien larga Y pues no iban a disfrutar mucho Y yo le dije Que hoy las iba a llevar Y pues lastimosamente Íbamos ahí todos Pero mi esposo Ya pues esa idea De que no iba a trabajar hoy Para que fuéramos todos Y le dijo al señor Que pues no iba a ir hoy a trabajar Que hasta mañana Y resultó Que el señor le dijo Que necesitaba Que lo terminara hoy Porque él ya se iba Ahí de vacación Y pues que él ya no iba a estar Hijo de la Pues no quedó Que mi esposo dijo Que estaba bien Así es que Hoy se fue a trabajar Chalán Pues que él anda cargando ahorita Y pues Ahorita todavía no llega Y ya son como Tres y media ¿Verdad? Tres y media Y él dijo que pues Ya no iba a poder llegar temprano Pues Y que nos fuéramos Porque si no Pues se iba a ser muy Larga Y le dije Pues que si quería llegar Un poco más tarde Y dijo Pues no Me gusta Vayan disfruten Con las niñas Más que nada Verdad Que ellas quieren Subirse Pues mi hija la grande Ya no le Ya no se siente Dijéramos Está entusiasmada Porque Ella nomás nos va Acompañando Pero las otras Son las que se quieren subir Lany ni que se diga Ahorita que vea Los juegos Ya se va a querer Subir en todas Hace un año ¿Qué? Oh sí Mi amor Ay guau guau Lany me está mostrando Que ahí Está este Sí, sí, sí Sí, mami Sí guau guau Pasamos por una clase Y está como Decorado de Halloween Ajá Está decorado de Halloween Y ella dice Que mira Que yo mire Ahí dice Allá en la Jón Tipo cuando estaba Con su papá No sé Ella le da miedo Ella no los quiere ver A ella no le gusta Le da miedo Y este Y pues ahorita Vamos para allá Mi gente Vamos para allá Y pues ahorita Vamos temprano A mí me gusta ir temprano Con calma Se forman ellas Y se suben Todos los juegos Porque pues Si las hubiera llevado Ayer Imagínense de aquí Que empiece A jugar las nueve Y luego no Le digo no Entonces que ahorita Nos vamos A lo mejor Andremos un ratito Al circo A mirar ahí Qué están haciendo O sea que Hacen ahí Ver cositas Que luego Organizan ahí pues No sé Y pues ya Que se vaya Un poquito A ellas les gusta Que los juegos Prendan las luces Y ya se suben ellas Y vamos Espera que Se prenda la luz Esperemos que no llueva Porque pues Pues Supuestamente que no hay agua Pero yo veo nublado Todo el día estuvo nublado Está frío Está frío Pero no mucho Está poquito Ahí llevamos la chamarra Yo llevo una blusa adentro Y llevo esta sudadera Todavía Es blusa Pero Es como si fuera una sudadera La ando usando Y pues este Aquí ya me Ya Bueno Esta ya la saqué Del cloth Porque andaba guardada De hace un año ¿Te acuerdas Cuando la compramos? Ajá Y ahorita dije No me la llevo Todavía traigo una chamarra Porque yo soy Muy friolenta Muy friolenta Y pues Ahí me llevo Mi chamarra La ando Y ya le Se lleva una blusita Que Le compré El tiempo de calor Y pues Esa es la que le puse ahorita Vieron que la ando Está bien contenta Que ya se quiere ir Ya Ella no sabe Donde la llevo Simplemente le dije Que Que íbamos a ir A unos juegos Pero ella sabe Que son juegos Ella piensa Que va a ir Ahí donde está El parque Mira Y ahorita vamos a ver Si hay agua fuerte Pues yo creo que No vamos a entrar Porque así Pues no vamos a poder disfrutar Pero no Porque está nomás Chispeando A lo mejor va a pasar nomás Ahorita vamos a checar aquí El tiempo Y si pues Nomás pasa Ahí vamos a ir Entonces Sí porque yo veo que Este Todo lo nublado Está pasando A veces Agüita que nomás Cae Y se va Y ayer Igual pues Hubiéramos querido ir Pero Ya era tarde Y aparte Yo vieran Que me puse a limpiar Todo el día Ahí en la casa O sea Acomodé Mis gabinetes Compré un Especialmente un papel Que debe de llevar Pegado ahí Y tenía yo Otro diferente Que se me movía mucho Cada vez que acomodaba Yo los trastes Y dije No pues ahora Le voy a poner ese Y sirve pues que también No Se puede limpiar bien Y estuve haciendo Todo eso Estuve haciendo Otras cosas Limpiando mi refri Ay no sé Pero se me fue el día Que realmente Que no lo sentí Y terminé bien cansada De los pies Y pues ella si quería Venir más tarde Si no estuviera cansada Yo me las traía Y yo no las traje Por eso Pero no Era que nomás Como que pasó el agua Como que nomás Estaba medio Chispeando Ya como el carro Va duro Por eso se mira Pero mi gente Ya nos vemos Entonces Allá nos vemos Y aquí pues Ya andaba yo Platicando con ustedes Ya se hizo larga La plática Por ahí Les vamos a mostrar Cuando ya estemos entrando Y después por ahí Les vamos a estar compartiendo A ver en donde Se suben ellas Así es que nos vemos allá Miren quien cree Que llegamos Cerquita de aquí Miren Lueguito la entrada Encontramos parque Y ahorita temprano Encuentran uno Parqueo bien cerquita Ya nos vamos a formar Ahorita aquí Así es que aquí Vamos a ver A ver Ahí van mis hijas Veanlas Ahí van las tres ¿Te pusiste tu moñito? Ahí va Angie vende para acá mami Yo me llevo mi chamarra Aparte vean Porque al rato Va a ser frío Siento yo No le traje su Se me olvidó Y ella tan Que ya iba con su borro Ya vamos aquí Vamos a bajar Aquí Agarren la mano De la niña mami Agarren su mano De la niña Bájate mi amor Agárrate Eso Espacito Ok Vamos a bajar Todo Estos graditos Nosotros Entramos Una entrada Diferente Hay muchas entradas Pero por aquí No vamos a ir hasta allá Para entrar Espacito mi amor Ok Aquí va la Angie Ella va espacito Bajando Ustedes creen Que ya estaba Durmiendo en el carro Dijo que ella Ya quería dormir Y ya la levantamos Está bien bonito Aquí miren Aquí hacen evento Más tarde Hacen evento Aquí Ay ya huele comida Mi hija dice Que ella no viene Por los juegos Ella viene por comer Sacó a su papá Ahora yo sé Que tú no vienes Por los juegos Tú vienes Por la comida Así es que Aquí vamos Eso Ya anda Angie ya anda feliz Miren por aquí Sí mi amor Sí sí No no Espérate 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 Vende por acá ¿Qué? ¿Quieres dulce? Ya corre aire ¿Ya viste? Vamos Vamos Dale Pilla Vende por acá Mami Al lado de tus hermanas Ven Ven Ella La Angie Se trajo su niña ¿Quieres ponerte Esta chamarra? ¿Este? ¿Encima? Ven Ven Póntelo Ahí está Así está La entradita Ven Ahorita me gusta De día ¿Qué cosa? Uy sí Oh sí Aquí anda la Bien feliz Ahorita de día Se graba bien Ahorita vamos A comprar uno allá Vamos a comprar allá Oh sí Ahorita vamos a comprar Quiere uno de ese Ahorita vamos a comprar ¿O qué? Vamos Ey Guau Guau Ahorita Ahorita